¿Cuánto vale madre? ¿Cuánto vale esa combinada? Dice Ajá Sesenta Sesenta Está bueno una vez Por acá andamos gente Hoy es 2 de noviembre Día de los muertos Donde se reúnen familiares y amigos Para rendir homenaje O recordar a sus seres queridos Que ya han fallecido Es por eso que la gente Hacen diferentes cosas Como por ejemplo Traen mariachi Hacen reuniones Hacen algún rezo O una misa aquí O simplemente vienen a pasar Todo el día en el cementerio Tanto Tanto Camino, si no vas camino, camiaste mi padre, como lo voy a olvidar, como lo voy a olvidar. Camino, si no vas camino, camiaste mi padre, como lo voy a olvidar. Este es el cementerio municipal de la ciudad de Ginotepe, y como ven es un cementerio muy bonito, muy limpio, bastante transcurrido. Por ahí pueden ver algunas flores que ya han venido a dejar los familiares a sus fallecidos. Y por acá parece que había una actividad, aparentemente era un rezo o una misa, por eso es que hay mucha gente. Y por acá simplemente esta gente vino a la tumba de su ser querido a repartir esta bebida que es muy propia de esta ciudad. Se llama chilate. Y por lo general se acostumbra a dar en los rezos. Por acá pueden ver la fila de gente, y como ven siguen llegando. Y por acá pueden ver la fila de gente, y como ven siguen llegando a la tumba de gente, y como ven siguen llegando a la tumba de gente, y como ven siguen llegando a la tumba de gente. Y por acá pueden ver la fila de gente, y como ven siguen llegando a la tumba de gente, y como ven siguen llegando a la tumba de gente. Y porque en todo lugar es un rezo, se han venido a apoyar a la tumba de gente. Y como ven siguen llegando a la tumba de gente a la tumba de gente. Y por acá solo se escuchou en casa del ch初, la tumba de gente. Y por aquí está el hotel me su nombreux. Gracias por ver el video.